buenas tardes estoy grabando desde el teléfono de mi madre hoy ha venido esta yo no sé las veces que se ha asustado ha venido asustado aquí le tenía una golosina que es artista y digo a veces la cojo y la querencio y la manejo agua ha tenido todos los días no va a tener la misma calidad de imagen este teléfono es más malo mi madre no quiere cambiar y el mío está ahí enchufado oye y qué te ha pasado hoy mira lo que te traigo aquí toma te pasa que te pasa hoy que andaba con tanto miedo y no de que de que tiene tu miedo que está tu casa aunque duerma afuera que le he puesto el papel este puede ser que esté extrañando eso mire los gatos yo no es esta paloma hay bien de estar gato ahí como sabíamos nosotros que algo había aquí oye ya come come estoy aquí venga tírate que no te vas de nada venga y el gasto vida tiene una cara criminal que no vea como que ella está otro día y quiere me toca yo el chaval yo te llevo unos pocos pichones te llevo unos pocos pichones digo que no hombre que no mira es el que ha tenido ese lleva chao todos días por ahí que la paloma ha venido y se ha ido se ha ido digo que extraño que va a extraño a mi madre que se ha puesto ahí una ropa rosa venga come que tengo que hacer un mandado venga 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 si está ya hoy de todo el día que no pueden más ya está extrañando el papel blanco es el que le he puesto ahí pero va a tener que comer porque no puede más agua quiere o comida extraña el teléfono el papel o qué el gato el olor así tú veas que los animales no son tontos y más cuando están ensurritados esa venía se iba a ser bien porque el gato estaba por ahí por una mata mentira y la escapadita hoy sin comer porta de venga come o me la chiquilla ya no nada comida venga habiendo el papel ahí ha visto el gato le he puesto un papel y debajo porque por no poner una esterilla pero el gato sigue ahí el crimina es que me perdone los que aman a los gatos pero aquí lo único que nos hace es matarnos las palomas venga oye que me tengo que ir venga cuando empieza a comer la dejo porque están esperando está extrañando el papel blanco tan sur y tan sur si lo meto al pico a la comida lo vuelve loca porque una golosina para ella bueno vamos a hablar un poco de palomas a que no sabéis cuánto tipos de distintos de raza hay de palomas en el mundo o si no me equivoco hay de 300 en adelante a 369 especies diferentes así que mira ese es un criminal a ese le gustan las palomas es de que me trae mi mi este como se llama mi tocayo el amigo mío de los palomos y se los come el mismo día que los traigo a ver el problema que tengo yo con el gatito este y es de los vecinos traen uno vuelven a traer otro vuelven a traer otro como yo tengo mis palomas pues no quiero tampoco de quejarme pero a ese voy a correr yo y le voy a tirar algo para que se vaya a discriminar tiene la paloma hoy todos los días Dios que le pasa a esta paloma que le pasa, que le pasa, que le pasa esa me voy yo de aquí y se tira embalado arriba de echado con locina o cuando me vea que la tibia, aunque se asuste ella voy a intentar que el gato ese no venga más para acá que me perdonen los que le gustan los gatos pero ya sabéis lo que está pendiente ese que le eche de comer los dueños o yo que sé, porque los gatos tienen vicio por cazar mira, ya se ha ido bueno, pues veremos a ver si ahora puedo mandar este vídeo tan largo desde el móvil que tiene mi madre mira, mira dónde está está engatado, está enviciado desde llevar a tordilla echado por ahí y venía el animalito y digo, qué raro si esta paloma la he controlado yo estupendamente y todo imagín que nada aquí lo voy a dejar a ustedes le voy a tirar algo a ver si puedo cogerle algo para tirarle al criminal para que se vaya a su casa que es donde tiene que estar ¿qué has leído? esta piedra es muy grande y me da miedo no voy a hacer que le vaya a caer algún vecino o algo el gato que estaba ahí además pendiente de la paloma el gato que estaba pendiente de la paloma pero por eso se ha ido a llamar a este claro pero ahora la he grabado ¿dónde está? ahí la estoy grabando sí, sí, la estoy grabando pero vamos a ver si con el teléfono tuyo puede llegar vente para acá que yo me tengo que ir hasta que termine de comer ella pues ponerte aquí al lado para que el gato no lo ataque porque yo le tenía que tirar algo al gato que es de fuera pero hay piedras muy grandes no voy a dejar que le vaya a dar un vecino el gato está ahí al lado del limonero aquí traen una palomita de embreo o una palomita de estas pero si yo no te voy a sacar a ti chiquilla tu mamá te pone al lado de la paloma que coma yo me tengo que ir madre como está en ropa fresca de verano mira, mira está asustando del color tuyo también lo mejor roza que tiene puesto bueno, tú te estás pendiente ahí que no se tire el gato nada más que cinco minutos ese es el color que tú tienes puesto de ropa ¿qué te pasa? ya va bebé y ya se va a ir ¿eh? uy, ¿qué te pasa? o también está asustado de mi madre hola bueno, corto amigos ¿tú te quieres guiar con los palomeros? sí, que nosotros nos ponemos muy contentos con la paloma que venga a vernos venga amigos, un abrazo y de aquí os envío saludos esta es capa hoy de irse sin bebé y mi madre trae una ropa de color que color es de rosa, ¿no? la parte de arriba de los pechos es rosa y le da miedo a la paloma y el gatito que lo habéis visto yo digo esto es lo más raro del mundo yo no lo veo el gatito tú trate ahí trate ahí que termine de comer un vaso nuevo de calle ¡eh, eh! no te vayas venga, chao